Tengo problemas No sé por cuál decidirme Cuatro chicos detrás de mí Y no sé a cuál elegir Tengo problemas Y es que todos me gustan tanto Cuando los veo Me pongo nerviosa Me tiemblan las piernas Alguien que me diga qué hacer Eh, 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 eh ¿Y ahora qué hago si todos están bien guapos? No, hombre, me la baño de veras de robar ¡Ja! Cuatro chicos que me gustan Ninguno quiero dejar Cuando me miran me pongo loquita Y comienzo a temblar Y es que todos son tan guapos Y me gustan por igual Si no decido pronto No sé qué va a pasar Mi cabeza va a estallar Y es que tú sí que estás guapo Pero el otro tiene carro Ahí se se leo en los cuadros Pero no tiene trabajo Tienes ojos claros Pero sucios los zapatos Y tú tienes fuertes brazos Pero caminas muy raro ¿Qué voy a hacer con esta situación de confusión? Yo no tengo la culpa De que todos me gustan Que de que sin decisión ¿Qué voy a hacer con esta situación de confusión? Yo no tengo la culpa De que todos me gustan Que de que sin decisión Cuatro chicos que me gustan Ninguno quiero dejar Cuando me miran me pongo loquita Y comienzo a temblar Y es que todos son tan guapos Y me gustan por igual Si no decido pronto No sé qué va a pasar Mi cabeza va a estallar Y es que tú sí que estás guapo Pero el otro tiene carro Ahí se se leo en los cuadros Pero no tiene trabajo Tienes ojos claros Tienes ojos claros Pero sucios los zapatos Y tú tienes fuertes brazos Pero caminas muy raro ¿Qué voy a hacer con esta situación de confusión? Yo no tengo la culpa De que todos me gustan Que de que sin decisión ¿Qué voy a hacer con esta situación de confusión? Yo no tengo la culpa De que todos me gustan Que de que sin decisión ¿Qué voy a hacer con esta situación de confusión? Yo no tengo la culpa De que todos me gustan Que de que sin decisión ¿Qué voy a hacer con esta situación de confusión? Yo no tengo la culpa De que todos me gustan Que de que sin decisión ¿Qué voy a hacer con esta situación de confusión? Yo no tengo la culpa De que todos me gustan Que de que sin decisión Tengo problemas Y es que todos me gustan tanto Cuando los veo Me pongo nerviosa Me tiembla las piernas Alguien que me diga qué hacer ¿Qué? ¿Qué?